Estados Unidos Washington Distrito Federal 13 de Enero de 1982 12 y media Joe Steele, ejecutivo de una importante empresa de telecomunicaciones llegó al Aeropuerto Nacional de Washington con su secretaria Nikki Feltz Joe y Nikki tenían que viajar a Tampa, Florida por motivos laborales y estaba previsto que su vuelo, el 90 de Air Florida, saliera a las 2 y cuarto de la tarde Joe, antiguo piloto de la marina, se pasaba la vida en los aviones pues su trabajo le obligaba a viajar por todo el mundo con regularidad Creo que en aquella época volaba en 737 una o dos veces por semana para mí lo que hice aquel día se había convertido ya en algo habitual Las condiciones climáticas sin embargo no eran tan habituales Washington D.C. sufría uno de los peores inviernos de las últimas décadas con temperaturas de hasta 4 grados bajo cero y fuertes tormentas de nieve Nikki estaba deseando llegar a un lugar más cálido de hecho me comentó que se había llevado al bañador y tú, me pregunto, ni siquiera me había acordado de meter uno en la maleta El Aeropuerto Nacional de Washington está a sólo 5 kilómetros al sur de Capitol Hill a orillas del río Potomac Es un importante centro neurálgico donde se dan cita vuelos de todo Estados Unidos y Canadá En una jornada normal aterrizan aquí más de 400 aparatos Pero aquel día el aeropuerto tenía dificultades para continuar operativo debido a la fuerte nevada Una y 38 minutos de la tarde Todos los vuelos seguían en tierra Mientras las máquinas quitanieves limpiaban las pistas Tarea que estaba previsto que durara una hora Lamentamos informarles de que debido a las condiciones climáticas adversas todos los vuelos permanecerán en tierra durante al menos una hora mientras las máquinas quitanieves despejan las pistas En la puerta 12 el vuelo 90 de Air Florida continuaba retenido por la demora Parece que la situación empeora cada año que pasa Sí, lo sé No me importa que llueva, pero esta nieve es... El capitán Larry Whitton de 34 años estaba casado y tenía dos hijos Roger Petit, su primer oficial, era a sus 32 años un antiguo piloto de cazas de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos que poseía un excelente historial Sin embargo, ambos llevaban menos de tres años pilotando aviones del tipo 737 Dos de la tarde Con 20 minutos de retraso comenzó a embarcar el vuelo 90 En su trayecto de dos horas hasta Tampa viajarían a bordo 71 pasajeros adultos y tres niños pequeños por lo que algo menos de la mitad de las plazas quedaron vacías A muchos los ayudó a instalarse la auxiliar de vuelo de 22 años Kelly Duncan Para ella este trabajo era un sueño hecho realidad Me encantaba ser auxiliar de vuelo Por donde quiera que pasara con mi uniforme la gente lo comentaba Estaba muy orgullosa de mi trabajo y disfrutaba mucho haciéndolo Cerca de Joe y Nicky se encontraban Priscila Tirado y su hijo de dos meses Jason y su esposo José Se mudaban a Florida donde José había encontrado un empleo en la industria de la construcción Dos y veinte minutos de la tarde El capitán Wheaton esperaba que el aeropuerto pronto volviera a funcionar y ordenó que procedieran a retirar el hielo del 737 Ya podéis empezar muchachos La tarea de quitar la nieve y el hielo de los aviones antes del despegue es un procedimiento rutinario Pero una sucesión de retrasos adicionales mantuvo el vuelo 90 en la puerta 12 otra hora Despejar las pistas requirió más tiempo del previsto Y además había muchos vuelos retrasados Los pasajeros que ya se encontraban a bordo solo podían esperar Mientras la tormenta de nieve arreciaba Veía la nieve acumularse sobre el avión y a su alrededor No dejó de nevar ni un segundo en todo el tiempo que estuvimos allí Cuando por fin les autorizaron a abandonar la puerta 12 tampoco pudieron hacerlo de inmediato Pues la capa de hielo que había sobre el asfalto dificultaba los movimientos del avión Pensamos demasiado para ese hielo El capitán Wheaton lo solucionó invirtiendo la propulsión de los motores Escuchadme, voy a invertir la propulsión ¿Estás seguro? No te preocupes, saldrá bien 3.35 de la tarde Por fin el vuelo 90 comenzó a rodar por la pista de despegue Una hora y 20 minutos después de lo previsto Para la auxiliar de vuelo Kelly Duncan fue un alivio Me alegró que comenzamos a alezarnos de la pasarela porque pensé que por fin emprenderíamos el viaje Wheaton y Petit hicieron las comprobaciones previas al despegue Dispositivo anticongelante Desconectado Unidad de potencia auxiliar En marcha Luego el vuelo 90 se colocó tras otro avión a la espera de despegar Hay dos salidas en las ventanas del centro de la cabina y dos puertas en la parte delantera La cosa se pone fea Creo que nunca había visto una tormenta de nieve así Los cinturones de seguridad se abren así Los dos pilotos vieron nieve sobre las alas del avión Petit estaba preocupado Ha pasado ya un buen rato desde que retiraron el hielo Tres cincuenta y nueve minutos de la tarde El vuelo 90 recibió autorización para despegar Vuelo 90 colóquese en posición y espere Que los auxiliares de vuelo ocupen sus asientos por favor En la parte trasera de la cabina de pasajeros Kelly Duncan se abrochó el cinturón Joe Steele Nicky Feltz Y Pristila tirado se encontraban a tan solo unos metros de ella Tres cincuenta y nueve y cuarenta y cinco segundos Propulsores Por fin el 737 inició su avance por la pista Segundos después las agujas de los propulsores superaban el nivel mínimo requerido para despegar Parece que no está bien, ¿verdad? Petit reaccionó soltando un poco los propulsores Pero tardaban más de lo normal en alcanzar la velocidad de despegue de ciento cuarenta y cuatro nudos Esto no va bien Los datos reflejados en el cuadro eran inusuales Ciento veinte Joe Steele empezaba a preocuparse Íbamos a una velocidad muy baja para despegar Viajaba en 737 todas las semanas y noté la diferencia En aquella ocasión parecía que estábamos en una carretera comarcal llena de baches Y no en la pista de un aeropuerto Finalmente el vuelo noventa alcanzó la velocidad de despegue Vuelta Y comenzó a elevarse Dos De repente el morro se levantó bruscamente y el aparato empezó a temblar En la cabina de mando las alarmas avisaron a los pilotos de que el vuelo noventa estaba a punto de entrar en pérdida Solo disponían de unos segundos para reaccionar O el aparato de cuarenta y seis toneladas Y sus setenta y nueve pasajeros caerían en picado desde el cielo También se levantó ¿Qué? 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 Gracias.